Me presento en primer lugar, soy Miriam, de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, y bueno, recordar que ayer tuvimos una jornada interesantísima, estuvo centrada en el concepto de cambio climático, respaldado con una clarísima información científica, y pudimos aprender de varios casos prácticos, centrados sobre todo en sitios naturales y paisaje cultural. Hoy nos vamos a centrar en metodologías y prácticas más enfocadas en los sitios culturales. Tuvimos la ocasión, además de conocer, gracias a Laura de Miguel, los resultados del último Comité de Patrimonio Mundial, el estado de algunas candidaturas en proceso. También pudimos escuchar a María, del Ministerio de Transición Ecológica, que nos ilustró de forma muy didáctica y muy interesante sobre qué significa el cambio climático y los efectos más inminentes que está teniendo en nuestras vidas. Además, tuvimos la suerte de escuchar a Mr. Roji, del ICROM, que nos situó sobre la necesidad de realizar un plan de gestión sobre cada sitio declarado de forma integral, incorporando la perspectiva de cambio climático. Además, escuchamos a Santiago Soria, que nos dejó muy impresionados ante la gigantesca gestión de la catástrofe Filomena en Madrid, o a Ángel, que nos habló sobre el reto de la mitigación y adaptación al cambio climático en el Parque Nacional de Garajonay. Bueno, antes de dar comienzo a esta segunda sesión, vamos a recordar una serie de aspectos. En primer lugar, que los participantes pueden tener acceso a las preguntas y respuestas que se encuentran en la barra de herramientas y, de esta manera, formular las preguntas que necesiten a cada ponente. Además, pueden participar levantando la mano y se les dará acceso durante el tiempo del turno de preguntas. Por otro lado, queríamos remarcar que hay un pequeño error en el programa que os enviamos sobre este encuentro, de tal forma que en la mesa redonda, en lugar de Ainhoa, en la ponencia del Puente de Vizcaya, va a ser Javier Goitia el que va a realizar la participación. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia de hoy, que está titulada ICOMOS, Acción Climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y va a ser presentada por don José Alberto Alonso Campanero y don Fernando Vegas López Manzanares. Vamos a presentar a cada uno. Don José Alberto Alonso Campanero es el director de Proskene Conservation and Cultural Heritage, Comité Nacional Español de ICOMOS. Es experto en restauración de arquitectura vernácula en Sesga, Valencia, evaluación y estudio del impacto y la sostenibilidad de las intervenciones en el patrimonio con materiales tradicionales. Proskene Conservation and Cultural Heritage es una consultora de conservación del patrimonio cultural que tiene más de 20 años de experiencia en intervención en más de 40 monumentos, edificios catalogados y sitios arqueológicos en España, Latinoamérica y Balcanes. Es miembro de la Junta Directiva de ICOMOS España, encargado del grupo de ODS y Patrimonio y ha coordinado el European Cultural Heritage Paper, documento conjunto de ICOMOS International y Europa Nostra sobre los retos y oportunidades del patrimonio ante la descarbonización y el cambio climático. Por otro lado, don Fernando Vegas López Manzanares es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro asimismo de la Junta Directiva de ICOMOS España y del grupo de trabajo de cambio climático. Ha realizado obra de nueva planta inspirada en la filosofía y sostenibilidad de la arquitectura tradicional y proyectos de restauración para monumentos de pequeña y gran envergadura. Es director de la revista Logia y de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible en España y ha recibido además una gran cantidad de premios nacionales e internacionales. Bueno, pues tras esta presentación doy paso a nuestros ponentes de hoy, don José Alberto y don Fernando Vegas, cuando queráis. Muchas gracias Miriam, muchas gracias Laura y en nombre del Comité Español de ICOMOS, muchas gracias al Ministerio de Cultura por la invitación a este encuentro de gestores. No sé si podéis compartir mi presentación. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como decía Miriam, nuestra presentación de hoy trata las actividades que desarrolle COMOUS en el ámbito del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, por ir rápidamente... Hablaremos de los grupos de trabajo internacionales en los que ICOMOS trabaja en cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar también de las iniciativas conjuntas que tiene ICOMOS con el Grupo Intergundamental de Expertos en Cambio Climático y con UNESCO. Del proyecto Heritage on the Edge, de ICOMOS con Google Arts and Culture y CIRC y los gestores patrimoniales. Del proyecto The Future of Our Past, del documento que hemos redactado recientemente de los medios de calidad, los proyectos de intervención, los Quality Principles, y del último documento que hemos trabajado conjuntamente con Europa Nostra, que se llama El libro verde del patrimonio cultural europeo. Y finalmente acabaremos con una breve reseña de la nueva Baja Baja Europea. ICOMOS lleva desarrollando desde hace mucho tiempo dos grupos de trabajo internacionales, con más de 30 profesionales en cada uno de ellos, sobre objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático. El grupo de desarrollo sostenible mantiene reuniones periódicas y elabora documentos de referencia con identificación y puesta en práctica de las ODS en el ámbito del patrimonio. El que pueden ver en pantalla es un documento que identifica a las 17 ODS como unas prácticas y ejemplos de desarrollo a través de intervenciones en sitios patrimoniales alrededor de todo el mundo. Se puede descargar el enlace que viene en la presentación. De igual modo, el grupo de cambio climático, al que pertenece Fernando, elabora informes y estudios y participa activamente en foros de debate internacionales sobre las consecuencias del cambio climático en nuestro patrimonio. También han estado muy activos en la COP de Glasgow este pasado mes de noviembre. Han redactado también libros blancos para evaluar el estado de conocimiento y la práctica entre la cultura y el cambio climático. Me pasa la presentación. El grupo de e-commerce de cambio climático participa en la iniciativa conjunta con el IPCC, que es el panel gubernamental de expertos en cambio climático, y la UNESCO denominada Cultural Heritage and Climate Change. Las actividades que se desarrollan son, entre otras, se organizan reuniones internacionales acerca del patrimonio cultural, y el cambio climático, la reacción de libros blancos para evaluar el estado de conocimiento y la práctica entre la cultura y el cambio climático. Desarrollan recomendaciones de políticas públicas para incluir la cultura en la agenda climática también. El proyecto Heritage and the Edge es un proyecto muy conocido y que, bueno, pues ya recomiendo claramente que echen un vistazo a la página y es otra iniciativa para participar a Policomos acerca de cómo las personas están protegiendo su patrimonio contra la emergencia climática, en colaboración con Google Arts and Culture, CIARC, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la digitalización, archivo y difusión de bienes culturales, y los gestores locales de cada uno de los sitios. Entonces, en este proyecto se identifican cinco sitios con riesgo ante la emergencia climática, entre los que está la isla de Pascua o Rapañú, que tiene, pues, una de sus principales amenazas, son el aumento de nivel del mar, Edimburgo por el efecto del aumento de las lluvias, Bagrat en Bangladesh por la afectación por inundaciones y vies torrenciales, Kirguak y Sibani en Tanzania por los efectos de la erosión, y Chanchan en Perú por la sequía. El proyecto crea conciencia acerca de las amenazas de estos cinco sitios y describe cómo las comunidades locales se movilizan para su protección. Se digitaliza mediante fotogramas y escaneas en los cinco sitios y explica mediante gráficos como muy didácticos las cosas y detenidos actuales y previstas. Como le digo, merece la pena un vistazo. Igualmente, el año pasado se publicó el documento The Future for Bats, el futuro de nuestros pasados, que es una publicación que hicimos en el pasado año 2020 en el que involucrábamos el patrimonio cultural y la acción climática. En este documento identificábamos y analizamos los riesgos derivados del cambio climático y describe metodologías de evaluación y mitigación, de educación, de adaptación y resiliencia, y analiza también las oportunidades que supone para poner en valor y en el centro la cultura y el patrimonio como mecanismo de lucha contra el cambio climático. Así como las amenazas, si las intervenciones no sean ordenadas, preservando los valores patrimoniales de nuestros edificios, paisajes o cualquier otro. Ya sé lo que viene ahora mismo con la energía solar, los parques eólicos, etc., en nuestros paisajes culturales, nuestros edificios catalogados o monumentos. Continuamos con el futuro de los European Quality Principles, que son los principios de calidad en proyectos de innovación con impacto en patrimonio cultural en la Unión Europea. Este es un documento que editamos también a final de noviembre y que la finalidad es que es una guía o toolkit para el desarrollo sostenible de los proyectos de patrimonio cultural financiados por la Unión Europea. Entonces, con este documento lo que queremos es dar una serie de recomendaciones a todos los grupos de interés, a los gobiernos, asociaciones, proyectistas, gestores, mantenedores, en los que hablamos de gobernanza, licitación, evaluación de riesgos, capacitación y muchas más, con la intención de que los proyectos de intervención financiados por la Unión Europea tengan la mayor calidad posible y maximicen el impacto económico y medio ambiente y social de estos proyectos patrimoniales. Otra iniciativa que hemos llevado en esta línea de cambio climático y ODS es el libro verde del patrimonio cultural europeo, recién publicado igualmente y descargable a través de la web. Es una iniciativa conjunta con Europa Nostra, otra asociación europea de protección del patrimonio, y con apoyo del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, este documento en el que identificamos el patrimonio cultural europeo como una palanca de desarrollo clave en el futuro de la Europa Verde. Va dirigido igualmente a todos los grupos de interés que intervienen en la gestión del patrimonio cultural, gobiernos, operadores, organizaciones del tercer sector, profesiones académicas, y pretende ser una herramienta de trabajo para el diseño de políticas y acciones transformadoras que incluyan la cultura en la agenda de la descarbonización. Basado en las diez palancas de desarrollo hacia la transformación de la economía europea, en este libro verde incluimos recomendaciones para policy makers, o sea, los formuladores de políticas públicas, y para los operadores del patrimonio cultural, incluyendo también casos de éxito en Europa, para que sea un poco como ejemplo de cómo el patrimonio cultural puede ser un motor y un actor principal en la lucha contra la descarbonización o contra el cambio climático. Entonces hablamos del suministro de energía limpia y segura, hablamos de crear plataformas de diálogo entre las partes interesadas en el medioambiente, la conservación del patrimonio y las energías renovables. Uno de los mayores retos, como decía antes, es integrar las energías renovables en nuestras ciudades históricas y paisajes culturales. Hablamos, ponemos casos de estudio de instalación de parques de turbinas eólicas en Escocia, en paisajes afectados, en paisajes culturales, entonces las conversaciones o los diálogos entre las distintas administraciones y actores favorecen que se puedan combinar las dos, la inserción de estas energías limpias en patrimonios culturales sin afectar los valores de estos. Hablamos de economía circular y su poder como impulsor de políticas de empleo, ponemos en par el patrimonio cultural las tradiciones y los artesanos como paradigma de sostenibilidad y circularidad, yo creo que los que trabajamos en esto sabemos muy bien que no somos los que más economía circular y más sostenibles somos los que participamos en esto. Construir y renovar de manera eficiente en cuanto a energía y recursos, de cómo es fundamental seguir trabajando en la renovación de nuestros edificios catalogados y monumentos de la manera más eficiente posible para no poner en riesgo sus valores patrimoniales. Tenemos que seguir investigando las maneras más eficientes de hacerlo. Hablamos también de acelerar el cambio hacia la movilidad inteligente y sostenible y la reducción de la congestión y contaminación en áreas urbanas minimizando en lo posible la entrada de vehículos privados, los casos de éxito de ciudades históricas que han sacado el vehículo privado de dentro y es un paradigma de ecología y de bienestar. De los destinos culturales, de los destinos patrimonio cultural como de los ejemplos para estrategias de educación a visitantes en modos de vida más saludables. De las iniciativas, de esta iniciativa que se llama De la Granja Mesa, que es un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. El Pacto Verde tiene como objetivo hacer la alimentación europea el estándar mundial para la sostenibilidad y hablamos precisamente de eso, de poner en valor el patrimonio agrícola, gastronómico y alimentario europeo. El conocimiento de las tradiciones y la cultura y su réplica en negocios y emprendimientos para las nuevas generaciones. Hay mucho camino por recorrer por ahí. Hablamos también de perseguir inversiones y las finanzas verdes y garantizar una transición justa. Hablamos de que hay, de fomentar estrategias de financiación verde, de bancos y de gobiernos para facilitar emprendimientos basados en la cultura. Poner en valor el patrimonio artesanal y los medios de vida tradicionales. Y bueno, pues al fin y al cabo poner en valor los beneficios de la conservación del patrimonio con productos financieros sostenibles y bonos verdes. Ya empiezan, en Europa ya existen los bonos verdes y en España hay ya ciertas iniciativas al respecto. Hablamos también de que objecer los presupuestos nacionales y enviar las señales de precios correctas, buscar las consideraciones patrimoniales y las reformas fiscales basadas en el Pacto Verde mediante incentivos fiscales dirigidos a propietarios de edificios históricos. Es fundamental que haya un apoyo hacia los propietarios de los edificios históricos y sus mantenedores. Movilizar la investigación y fomentar la innovación apoyar la investigación y el desarrollo del espíritu del emprendimiento, la escalabilidad del conocimiento de la artesanía, reconocer las iniciativas artesanas, el Baukultur, como ese término que se acuñó en la declaración de Davos en el que nos comprometemos a construir mejor y que nuestras plazas, nuestras ciudades, nuestros edificios y nuestro patrimonio sean bien construidos y de una manera sostenible y activar la educación y la formación mejor y difundir las dimensiones culturales del cambio climático que nosotros desde la cultura podemos dar formación a las nuevas generaciones al respecto. Al fin y al cabo, generar conciencia, generar conciencia, incluso generar premios y servicios de patrimonio que pongan en valor y den voz a los que se preocupan por la puesta en valor de nuestro patrimonio. Y finalmente, rápidamente, somos partners, socios, de la New European Bauhaus, que es una iniciativa de la Comisión Europea que tiene la intención de acercar el Pacto Verde Europeo, este Green Deal tan sonado y del cual estamos hablando todos ahora, para acercarlo a los ciudadanos y a las ciudades, mejorando la calidad de vida de todos y como forma parte activa como socio de la iniciativa, poniendo en valor el potencial del patrimonio cultural como una palanca de desarrollo y sostener nuestras ciudades futuras. Y bueno, esto es una breve síntesis de las iniciativas en las que estamos trabajando en ICOMOS en relación con el desarrollo sostenible y cambio climático. Quedamos, por supuesto, a disposición de todo el que lo necesite para cualquier consulta, aclaración o apoyo en lo que haga falta. Vale. Miriano, si quieres dar tu paso a Fernando o... Bueno, ya estoy... Puedo compartir pantalla. Yo voy a hacer la segunda parte de la charla y lo que voy a mostrar es la aplicación de todas esas ideas a casos prácticos. ¿Me estáis viendo en la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar pues... A ver, yo me han presentado, formo parte de la Junta de ICOMOS y hacemos varios proyectos de investigación y proyectos aplicados de todas estas ideas a la realidad para que no nos quedemos un poco en esto. Vamos a ver un poco algunos ejemplos. En primer lugar, os hablaría de este proyecto que pedimos que se llamaba el proyecto europeo que se llamaba Vernacular Heritage Sustainable Architecture, o sea, cómo aprender de la arquitectura vernácula para aplicarlo, esas lecciones de sostenibilidad que están ahí de toda la vida para aplicarlas a la arquitectura contemporánea. Este proyecto fue muy prolífico, publicamos 5 o 6 libros y uno de los más importantes o más interesantes sería este, las lecciones de la arquitectura del patrimonio vernácula para la arquitectura sostenible, el llamado Versus que lo tenéis online, en el cual hicimos este grupo, digamos, de esta especie de rueda de sostenibilidad en la cual distinguíamos dentro de lo que es la arquitectura vernácula los principios medioambientales, los principios socioculturales y los principios socioeconómicos de la sostenibilidad, es decir, una rueda para evaluar cualitativamente si estábamos andando en buena dirección cuando hacemos un edificio nuevo o cuando restauramos uno. Ese proyecto se acabó, ahora mismo estamos encabezando un proyecto que se llama Versus Plus porque esa rueda de la sostenibilidad que ha tenido bastante difusión a nivel técnico, ahora queremos transmitir a la sociedad esas ideas y que la sociedad entienda que efectivamente tenemos que caminar en esa dirección. Todos estos principios de sostenibilidad que hemos distinguido en la arquitectura vernácula en el fondo también se corresponden con unos valores a mantener en esa arquitectura vernácula, pero ¿qué hacemos cuando encontramos la arquitectura vernácula en este estado, por ejemplo, abandonado o a veces incluso peor, transformado de una manera tan infame que uno no reconoce ya lo que es la espontaneidad en la naturalidad de esa arquitectura vernácula. Para eso tuvimos otro proyecto europeo que se llamaba el Project 3D Past en el cual analizamos varios enclaves de patrimonio vernáculo declarado patrimonio de humanidad en Europa y analizamos todas las características, analizamos la gestión, analizamos las estrategias que se están aplicando en todos estos sitios patrimonio de humanidad con arquitectura vernácula y de ahí producimos varios libros también, uno de ellos es este, son las guías y estrategias para el mantenimiento de la arquitectura vernácula en lugares patrimonio de la humanidad que pueden aplicarse perfectamente a cualquier otro lugar, evidentemente, en el cual llegamos a la conclusión de cuatro grandes grupos de estrategias, uno sería el conocimiento, dos sería la restauración o la conservación, tres sería la gestión, cuatro sería la difusión, todo esto lo podéis ver con tranquilidad, son libros que están en la web, los podéis descargar sin problema. Y aplicamos, ahora voy a mostrar un ejemplo rápidamente de un proyecto en el cual hemos aplicado estas estrategias, sobre todo la cuestión del conocimiento, la restauración y en parte os hablaré de la difusión. esto se trata de una aldea en Valencia, en el rincón de Ademuz, está enclavado entre Teruel y Cuenca, se trata de esta casa de aquí, es una casa vernácula, atemporal completamente, es una aldea donde prácticamente hasta hace poco quien cementaba con cemento gris adquiría un nivel superior de conocimiento, no había llegado a esa sensibilidad y bueno, compramos esta casa con muy poco dinero con la idea de hacer un experimento, la casa tenía agujeros, estaba a punto de morir porque en el principio caía la nieve hasta la planta baja, se hizo un levantamiento casi como si se tratara de un monumento, se hizo un estudio digamos etnológico y también de quién lo había utilizado e incluso luego hicimos una estratigrafía, hicimos también análisis dentro cronológico de la casa, de hecho esta parte naranja que veis aquí nos dio una casi todas las vigas salían en 1732 o sea que estamos hablando de una casa humilde pero digamos pero bien con solera digamos pasó de ser una casa vieja o una casa así vieja a ser una casa antigua que suena un poco mejor luego se había recrecido en 1948 se hizo un estudio de todo el estado de los materiales digamos de la casa y se hicieron la restauración se ha ido haciendo durante muchos años poco a poco digamos siempre con la filosofía de trabajar con técnicas tradicionales o una reinterpretación de las técnicas tradicionales buscar la compatibilidad no solo física química estructural y también conceptual con la arquitectura entonces bueno lo primero fue hacer la cubierta como veis aquí después tuvimos que trabajar una serie de muros porque la casa estaba realmente casi cayéndose y bueno aquí fue una lucha importante para convencer al albañil que utilizará cal en vez de mortero de cemento claro no puedes entrar a justificar que el mortero de cemento crea o genera cambio climático o decir o que contamina más o que nos deja respirar el muro con esos términos por lo menos o sea habría que descender a un lenguaje básico un lenguaje y explicar un poco de tú a tú a una persona normal es decir por qué utilizar la cal o utilizar el yeso y no utilizar el cemento bien esto fue divertido fue un muro de la casa que no se veía pero que albañiles de repente un día dije mira venir es grave gravísimo y dice el muro está hecho de tierra era un muro hecho de tapia lo cual implica que probablemente ese muro es incluso anterior a 1732 porque la casa se apoyaba en ese muro era precedente y bueno nosotros hasta contentos de encontrar un muro de tapia les explicamos cómo restaurarlo y ahí está luego se restauró la cubierta con cañizo con las tejas se recibieron con barro y paja no por un tema original o por hacerse el interesante sino porque realmente el barro y la paja permiten a las tejas moverse con más facilidad bien esto es la refacción de lo que es el tablero de cubierta algunos agujeros de forjado que se tuvieron que rehacer las figas estaban un poco comidas se hicieron prótesis bien después se rehicieron algunos forjados que estaban en mal estado con estas cindrias tradicionales se hizo un proyecto incluso de investigación con el yeso comercial allí todas las casas están hechas con pilares de yeso pilares estructurales de yeso por muy raro que pueda parecer cuando el yeso nos enseñan a todos que el yeso no funciona no aguanta a nivel estructural bueno hicimos unos análisis en laboratorio mezclando el agua y el yeso según las proporciones que se usaban localmente con yeso comercial y nos dieron unas resistencias muy similares o incluso superiores al hormigón para que os hagáis una idea y bueno con esa idea de utilizar el yeso de producción local también estuvimos buscando posibles fibras que pudieran reforzar digamos armar el yeso en el caso de cargas de punzonamiento o sea cargas puntuales y bueno para eso utilizamos las fibras que podíamos ver asomándonos por la ventana en la casa bueno vimos corcho vimos una oveja pasando lana paja estuvimos utilizando cáñamo utilizamos muchas fibras y llegamos a la conclusión de cuáles eran las más efectivas y con fibras naturales y con materiales todo kilómetro cero pues hicimos los refuerzos del forjado refuerzos estructurales del forjado que ahora mismo no cuento en detalle porque no tendría tiempo bueno aquí veis el proceso de la casa esto que estáis viendo lo que estáis viendo ya no es el refuerzo sino el pavimento que sería un pavimento hecho con yeso encerado que también era típico de muchas partes del interior de España aquí lo veis el yeso es como un enlucido pero luego encerado esto es el acabado que te da el yeso encerado que es muy bonito las escaleras también restauradas de la misma guisa la planta baja lo que hicimos es hacer una capa de corcho natural digamos y luego una una solera de hormigón de cal ya veis en proceso de acabado más fotos de acabado el yeso se aplicó de manera un yeso vivo para que tuviera esa textura digamos un poco del paleteado luego todas las carpinterías se restauraron se hicieron prótesis esta es una carpintería nueva pero hecha evitando lo que son las carpinterías antiguas que hay en la zona esto ya es la carpintería colocada la nueva digamos donde no había ventanas anteriormente a la izquierda veis la casa antes de empezar a trabajar a la derecha ya empezamos a ver como una serie de refuerzos estas son ventanas fijas que sirven también como de acodelamiento y ya veis por dentro como iba tomando forma digamos esas ventanas triangulares la cocina todo realizado en yeso con materiales digamos el material local esta es la cocina acabada aquí veis más imágenes de la cocina del estar el proceso de restauración fue extraordinariamente económico estamos hablando de menos de la mitad de lo que puede costar una restauración a lo mejor en una ciudad como Valencia o incluso en los pueblos si aplicas con materiales industriales esto eran todo materiales naturales bueno esta es la casa actualmente y lo más interesante es que durante todo ese proceso hemos medido digamos el coste de la restauración en comparación con el coste de un edificio de nueva planta porque siempre se dice ah no esto cuesta mucho más la restauración cuesta mucho más dinero etcétera no es verdad digamos incluso en un caso terminal como esta casa que estaba a punto de caerse la economía digamos al final ha salido más económico restaurarlo yo os digo que ha sido muy económico no tengo tiempo ahora de pararme entonces después de parar también ver que la restauración era más barata que el edificio nuevo también hemos analizado los precios internamente es decir aquí veis por ejemplo si yo tengo que restaurar una carpintería y me cuesta puedo decir que más o menos me cuesta lo mismo hacerla nueva que tirarla o sea tirarla y hacerla nueva o restaurarla si analizamos lo que es el precio interno de la carpintería vemos la mano de obra la maquinaria y los materiales vemos que en la restauración casi todo se traduce en mano de obra frente a la obra nueva que casi todo se traduce en materiales es decir la conclusión es que del mismo dinero gastando incluso el mismo dinero al final el dinero de la restauración se queda en manos del artesano local de los oficios locales del carpintero etcétera si tiro la ventana y hago una ventana nueva casi todo lo gasto en comprar la ventana de otro sitio que probablemente no viene de la zona viene de otro lugar o incluso viene con materiales que no son realmente compatibles bueno pues de lo que es el pueblo también durante todos estos años hemos estado analizando efectivamente el estado del pueblo y hemos visto que hay tres tipos de intervenciones restauraciones con materiales naturales con materiales industriales y algunas veces se tira y se hace un nuevo edificio y lo que hemos hecho bueno para analizar estos casos es hacer luego una medición digamos de los factores de cambio climático que generábamos con esta restauración con materiales naturales y lo hemos comparado con una medición de estos factores con una restauración hecha con materiales industriales convencionales digamos y una medición con si hubiéramos tirado la casa y hubiéramos hecho una casa nula cosa que también sucede bueno el resultado es absolutamente sorprendente o si quieres no sorprendente pero es eclatante digamos aquí tenemos que la opción una que es la de los materiales naturales tiene una reducción respecto a la de restauración con materiales industriales o la construcción nueva de una reducción de un 50 o un 80% de los factores de potencial de acidificación o de kilogramos de CO2 de estudios a la atmósfera la ecotoxicidad del agua fresca la toxicidad humana etcétera es decir al final la dirección esta restauración que en un principio partió dentro de esa filosofía de buscar la compatibilidad y digamos mantener lo que es esa frescura esa naturalidad de la arquitectura vernácula también simultáneamente estamos contribuyendo digamos a defender o a mitigar el cambio climático bueno dentro de lo que es estas actividades de difusión pues también hemos publicado tres libros sobre la zona y uno de ellos es esta especie manual explicando a la gente cómo debe restaurar para apuntar en esta dirección por lo demás aquí tenéis nuestros contactos si hace falta y los proyectos que he nombrado y para cualquier cosa pues estoy a disposición muchas gracias Bueno muchísimas gracias Fernando y José ha sido súper interesante bueno ha estado muy bien José que nos pongas al día sobre bueno los nuevos documentos a nivel europeo la cantidad de herramientas con las que podemos contar y a nivel financiación y metodologías y bueno pues ya los casos prácticos que nos has puesto don Fernando han sido pues espectaculares ese comprobar cómo el conocimiento vernáculo puede ser la llave para la conservación y la rehabilitación de nuestro patrimonio y pues con una gran serie de ventajas entre ellas la importancia de la selección de materiales de construcción que sean del entorno es también muy impresionante el resultado estético que se consigue a continuación y cómo todo esto para colmo beneficia el empleo local pues son todos estos aspectos pues muy interesantes y bueno una importante llave para la sostenibilidad y la sostenibilidad local sobre todo y bueno pues no sé si ahora mismo alguien quisiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes no tiene nada más que levantar la mano como hemos señalado antes no sé si hay alguno interesado vale pues doña María Sintes te damos acceso ahora mismo y bueno he puesto también por el chat creo la pregunta pero me ha resultado bueno muy interesante el caso y quería preguntarle a Fernando Vegas si no tuvieran problemas en encontrar personal que supiera manejar tanto los materiales como las tecnologías digamos de constructivas es que a veces el cuello de botella muchas veces es es la la formación ¿no? de de personal realmente no porque casi todos los 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 artesanos fueron locales y de alguna manera lo que tienen a lo mejor es una especie de inercia o a veces son reacios a utilizar unas técnicas que consideran antiguas o de sus abuelos etc y hay veces que hay que también reenseñar a esta gente pero que lo tiene en la sangre al final son técnicas bastante sencillas no estamos hablando de grandes tecnologías simplemente son técnicas muy muy básicas es decir que casi volver al origen va a ser un poco la clave de nuestro futuro o sea creo yo es decir que no es que estamos hablando de volver a vivir en una cueva esa casa que os enseñaba tiene todas las tiene todos los estándares actuales de vivienda pero de alguna manera con materiales muy naturales con materiales con poco proceso con materiales que prácticamente no despiden digamos CO2 o digamos que son muy básicos a nivel de proceso de elaboración etc etc